¡Hola, mi hija! ¡Bien, bien! ¡Qué sirvo! Un helado trinque para Christopher. Una malteada para Otis, uno de fresa para June Mary, y... Escuchen, Wonka sacó una novedad hoy. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Esto se llama un super delicioso bombón. ¿Un super delicioso bombón? ¿Y cómo lo hace? Mi querido muchacho, ¿le preguntas a un pez como nada? No. ¿O a un ave como abuela? No. No, claro que no. Lo hacen porque nacieron para hacerlo. Tal como Willy Wonka nació para ser confitero. Y tú pareces haber nacido para ser un monquero. ¿Quién puede tomar un rango, drop it en el sol, soak it in the sun, and make the strawberry lemon pie? ¿La Candyman? La Candyman. La Candyman can. Cause he mixes it with lava, makes the world taste good. Willy Wonka makes everything he fakes, satisfying and delicious. Talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes. Who can take tomorrow, dip it in a dream, separate the sorrow, and collect up all the cream. To the Candyman. Willy Wonka then. The Candyman can. The Candyman can. Cause he mixes it with lava, and makes the world taste good. And the world tastes good. Cause the Candyman thinks it true. The Candyman can. 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 Gracias.